Volver y ofender y se prende el amor Rojo sangre, el aventador A gorila glue, huele el interior Y la medusa es en culebre, la 22 Richard Nini en mi mano de cazador La pinta completa de Cristian Dior Esta noche no quiero un error Hacemos una porno y yo voy a ser el director Contigo no me pongo necio Baby ese toto lo aprecio Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Se te humedeció Cuando te toque, baby Yeah, yeah, dun 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 Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel, baby Dun 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 No 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 Tú la tienes de Uber, el eso está temblando como San Andrés Wow, ojitos verdes como Moñe Vancouver Dale más, oh, sigo pasando por el golf Baman en el musciélago, tengo las pacas todas altas Yo la tienen todas bajadas, tú, yo de tequila Te estoy invitando el patrón Si quieres jugar con Jordan, ven y caile Te voy a dar el último baile Hay fuego en el 23 Las botellas todas llegan via spray Y síguelo, no le vamos A este nivel donde estamos Si mueves el bote, más te lo anclamos Nadie nos quite el sueño, por eso roncamos Se te humedeció Cuando te toqué Baby, yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby, don, 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 don Let's go Oh, that dress so scandalous And you know whenever Nicki can handle it Nicki's shaking that thing like booster-ish With a look in her eyes so devilish She like to dance, all the hip-hop spots Yeah, she cruise to the cruise, I connect the dots Not just bourbon, she like the pop Cause she was livin' la vida loca She had jumps like a truck, truck, truck Dives like what, what, what Baby, move your butt, butt, butt I think I sang it again, she had Jumped like a truck, truck, truck Dives like what, what, what All night long Good I can't even see that go I like it when the beat go Baby, make your booty go Baby Now I know you wanna show Dun, 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 dun I like it when the beat go Baby, make your booty go Baby Now I know you wanna show Dun, 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 dun Yo no uso Louis Vuitton Sino es con la Supreme Se te mojaron los labios Los de la boca y los de abajo Mami te quiero ver Estoy en Ibiza, bebé Yo te llevo Solo disfruta de la vista Que voy a llevarte pa' broncearte En la playa nudita Pa' que nos tiren fotos y previstas Y nos vamos viral y en portada de revistas Se te humedeció Cuando te toqué Baby Yeah, yeah Dun, 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 dun Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Dun, 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 dun El mejor de todos los tiempos, baby A quien te lo que te voy a decir A no el doble A G1 Kendo Kaponi Mambo Kings Mambo Kings Díselo, Luyan Dímelo, Pina Carte Hydro Bravi El de la fuerza bruta, oíste Quiero aprovechar este momento Desde el fondo de mi corazón Pa' decir Que me disculpo Absolutamente con nadie Nosotros somos los dioses ¡Rápido! ¡Nos tocamos, oíste cabrón! ¡Barrr! ¡Barrr! Rega hasta la muerte. No me llames que estoy en el Bugatti. Dos mil putas son perris como Katy. Haz una fallita y te cobramos el penalti. En mi combo regalo cortante gratis. En el Bugatti o en el Lambo. Andamos todas las matrículas. Siempre en la película que hay en tú no nos ve. La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ve. En el Bugatti o en el Lambo. Andamos con todas las matrículas. Siempre en la película, cabrón, tú no nos ve. La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ve. Muchos trabajan pa' verme. Dice que bajar, me puedo morir cuatro veces. Y yo siempre voy a estar. No sé qué pasa, yo sigo subiendo. El Bugatti, el ferro y el lenzo. Ustedes saben ya, cabrones, no sean menso. ¿Qué quieres que haga? Los dioses salieron aún antes la saga. La calle pa' hombre. Dime que tú eres, no que eso es tu pala. Con la conexión Colombia PRRD. Soy dueño de los míos, un video flow doctor Dre. Yo soy nivel dio. Manuel se quedó preso, yo soy un fucking robot. El dinero me enfermó. Yo no tengo gripe, cabrón. Yo lo que tengo es todo, todo. Me llevo a verlo, todo. Me llevo cien mil paralímpas cuando los federales me tiren foto. Hijo mío, que Dios me lo guarde. Porque en PR yo tengo más poder que el gobernador y que todos los alcaldes. Lechón llegó tu Navidad y yo tengo la vara. Yo hice que la sociedad iluminate y mirara. Y tú eres un payaso que nunca te pinta la cara. Desde San Luis hasta Castaño en el Bugatti o en el Lambo. Andamos con toda la matrícula. Siempre en la película, cabrón. Tú no nos ves. La gasta era de ridícula, cabrón. Tú no nos ves. En el Bugatti o en el Lambo. Andamos con toda la matrícula. Siempre en la película, cabrón. Tú no nos ves. La gasta era de ridícula, cabrón. Tú no nos ves. En el Bugatti o en el Lambo. Ok. El terrorismo es estilo vilain. Tú tienes flow, cabrón. Yo tengo pales. Las babies quieren beberle en mi link. Eh. Los dioses los kings. La plata aquí no tiene fin. Haciendo negocios ya con Carlos Slim. Yeah. Déjense ver. Lo mismo tener a uno querer. Ey. Con un cartel. Los cuernos de chivo te vamos a prender. Ey. Vestido de rojo, la casa de papel. Ustedes de todos saben mi nivel. Fluyo sin él, no me pueden ver. Dicen que fulano de tal no tiene que hablar mierda pa' pegar todas sus canciones. Pues yo sí. Así que caigan sin su madre, contigo piñones. Yo ni quería cantar, ya me iba a retirar. Pero el momento perfecto pa' virar. Hacía falta algo controversial. Hay un vacío sin mí que no se va a llenar. De pala me pueden apuñalar. Los números los pueden manipular. Pero estoy buqueo por dos años. Un concierto mío ahora mismo ni se puede buquear. El dinero no es fiel, yo no sé saber. Yo vivo en guerra con Lucifer. Y si vuelvo preso, la historia repite. Todo el mundo va a estar gritando fría, no él. De Carolina vayamos en el Bugatti o en el Lambo. Andamos toda la matrícula, siempre en la película. Cabrón, tú no nos ves. La gata jera es ridícula, cabrón, tú no nos ves. En el Bugatti o en el Lambo. Andamos con toda la matrícula, siempre en la película. Cabrón, tú no nos ves. La gata jera es ridícula, cabrón, tú no nos ves Real hasta la muerte Ah, me la vimos una Los dioses, oíste, cabrón Ustedes se creen que nosotros somos humanos Los reyes y los dioses del trap Ah, ah, brrr Chau, chau, chau imparable revolución racha de asesinatos